Sigla. Viceministro, ¿cómo está? Buenas noches. Iván Camila desde la Ciudad de La Paz, quien le habla, Pedro García desde Santa Cruz. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Sí, el día de ayer se cumplió un año de presentación del informe de la GIEI, un informe que contiene en su totalidad 36 recomendaciones. Dos de ellas, las últimas, la 35 y la 36, se relacionan con el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. Es muy importante, empiezo por ahí, señalar que precisamente son esas dos recomendaciones las que han sido cumplidas, entre otras, por el Estado boliviano. La 35 recomienda tener un mecanismo de seguimiento interno a través de todas las instituciones que estén involucradas en la temática. El Ministerio de Justicia ha generado ese mecanismo, el Ministerio de Justicia está coordinando con las instituciones el cumplimiento de las recomendaciones con acciones concretas de corto, mediano y largo plazo y también, en su momento, generando cronogramas para su cumplimiento. Y la 36 se relaciona a la conformación de una mesa de seguimiento, pero ya esta vez de carácter internacional, con la CIDH. La CIDH que ha mandado ya esta semana un grupo de expertos para poder reunir con las víctimas en su primera visita oficial para empezar a hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. La diferencia es que en el caso del mecanismo interno, nosotros trabajamos con el seguimiento a las 36 recomendaciones y en el caso de la CIDH, estamos trabajando con 12 recomendaciones priorizadas. ¿Cómo está, viceministro? Qué gusto saludarlo a Estela Paz. ¿Cómo estás, Iván? Bien, lo decía bien Pedro, el grupo interdisciplinario de expertos independientes que ha estado en nuestro país haciendo seguimiento y entregando un informe en conclusiones con sus recomendaciones sobre los hechos que ocurrieron en Bolivia el 2019-2020 durante el régimen de facto. Esas conclusiones indudablemente han marcado 36 recomendaciones. Viceministro, uno de los temas centrales es memoria, verdad, justicia a propósito de las masacres que se han suscitado tanto en Sencata, allá en la ciudad del Alto, como en Sacaba. Las víctimas esperan la reparación y entiendo que hay importantes avances que se han tenido en este tema. ¿Nos puede comentar un poco de las recomendaciones hechas por este grupo internacional? ¿Cómo vamos? ¿En qué estado está, sobre todo, el tema de la justicia, que es un tema central? Justicia para las víctimas que han perdido a sus familiares o que han sido víctimas y que siguen cargando esas secuelas. Sí, Iván, la GIEI recomienda el esclarecimiento total de los luctuosos hechos sucedidos en ocasión de las masacres de Sacaba y Sencata, puesto que así lo ha denominado la GIEI, masacres. Los procesos penales que se iniciaron como emergencia de dichas masacres están en curso. Tenemos la firme convicción de que el Ministerio Público va a presentar las acusaciones en los términos legales establecidos. Pero ya hay mucha gente, militares, policías, ministros prófugos, otros ministros que están en Bolivia, que están con detención preventiva, que están declarados rebeldes y que en su momento van a ser acusados para poder rendir cuentas de esas masacres. Asimismo, la señora Janine Áñez también, además de haber sido condenada a 10 años de cárcel en el caso golpe de Estado 2, está siendo procesada, está siendo investigada por las masacres de Sacaba y Sencata. Adicionalmente a ello, la GIEI, también, en función de la memoria, verdad, justicia y reparación integral, ha recomendado dar celeridad a la reparación integral, particularmente de quienes han sido perseguidos, torturados en el gobierno de facto. Y en ese marco, se han iniciado procesos, también por esas razones. Se está trabajando en mecanismos legales y prácticos para poder lograr el resarcimiento de las víctimas, no solamente en lo que se refiere a lo económico, sino también en salud, en trabajo, en educación, en oportunidades que les han quitado estas masacres. No olvides, Iván, que la reparación integral involucra volver a su estado natural anterior a que hubieran sucedido y los hechos. Es imposible en el caso de los muertos. En el caso de los heridos, se podría lograr, de cierta forma, con una atención médica especializada y oportuna. En el caso de los torturados, perseguidos, tal vez en mayor grado, pero al final no vas a poder volver al estado natural de las masacres. Pero la reparación integral tiene ese concepto de derecho internacional. Lograr que vuelva al estado natural de las cosas, a nuestros hechos sucedidos en el año 2019. Viceministro, un gusto poder saludarlo esta noche en primer plano. Hablar sobre las recomendaciones del GIEI significan diversos temas. No solamente es hacia el Ministerio Público, también es a la sociedad boliviana, también tiene que ver el Estado y su relación con las IDH. Como bien lo mencionaba usted al inicio. Lo que se busca garantizar, en general, a través de estas recomendaciones, es de que el Estado, la sociedad, pueda investigar a profundidad lo que ha sucedido en 2019, que se pueda tomar la voz de las víctimas para esa tan anhelada justicia y de que existan las suficientes prácticas sociales para poder garantizar que no se vuelvan a repetir estos hechos. Usted nos mencionaba ya aquellos elementos que tienen que ver con que, efectivamente, el Ministerio Público tome las acciones correspondientes para la investigación, para que exista una política de reparación. Y por ahí va mi consulta. En estas reparaciones integrales, que como las entendemos, surgen diferentes aristas. No es solamente un tema de el actuar del Ministerio Público. ¿Cómo se va desarrollando esa política de reparación integral desde el Ministerio de Justicia? Precisamente dos de las recomendaciones, entre otras, priorizadas por la CIDH para hacer seguimiento a su cumplimiento, se relacionan con la política de reparación integral. Pero independientemente de ello, independientemente de la recomendación, el Estado boliviano tiene el reto de aprobar su política plurinacional de reparación integral, no solamente para las víctimas de Acabe y Sencata, sino para todas las víctimas que hubieran sido, hubieran sufrido graves violaciones a los derechos humanos, como las víctimas también de las dictaduras. En ese marco, la Ley 1443 ha aprobado en su disposición final tercera ocho meses para poder aprobar la política. Y ha pasado un par de meses desde la vigencia de la mencionada ley. Estamos ya con un borrador trabajado, tenemos listo para poderlo socializar con las víctimas y estamos seguros que en el transcurso de este año, sin ir al año 2023, vamos a aprobar la política e históricamente va a ser la primera política que tiene Bolivia en esa materia. Adicionalmente a ello, se ha trabajado con la Cámara de Diputados, particularmente con la Comisión de Derechos Humanos, cargo de la diputada Betty Yanyiques, la Ley de Reparación Integral. Dos normas necesarias, política y ley, que nos va a permitir generar acciones concretas de corto, mediano y largo plazo no solo para cumplir las 36 recomendaciones, sino como tú bien lo decías, para lograr la reparación integral, para lograr memoria, para lograr verdad, para lograr justicia. Hay muchas recomendaciones, tú bien lo decías también, hay muchas aristas en el informe de la GIEI, por ejemplo, se recomienda la necesaria realización de una cumbre contra la discriminación y el racismo. Se está trabajando en el ministerio de mi colega Pelagio en la cumbre para el mes de octubre para cumplir esa recomendación y cumplir con el pueblo boliviano, porque gran parte de los hechos que se han suscitado en el año 2019 y terminaron con las maras acá en Vicencata fueron precedidos de hechos de racismo y hechos de discriminación. Viceministro, una de las recomendaciones del GIEI era desarticular los grupos paraestatales, Unión Juvenil Cruceñista en Santa Cruz, la Resistencia Juvenil Cochala en Cochabamba y así, y los determinó y le puso el sello y la etiqueta de que son grupos paraestatales y recomendaba. Ha pasado un año, tuvimos un paro el 25 de julio y estaba la Unión Juvenil Cruceñista, tuvimos un paro de dos días, 8 y 9 de agosto y estaba la Unión Juvenil Cruceñista plenamente identificada, pasó un año, ¿qué se avanzó en esa recomendación? ¿Qué se avanzó para cumplir esa recomendación del GIEI? en lo específico en relación a la Unión Juvenil Cruceñista. Hay algunas recomendaciones que están avanzando muy lentamente en su cumplimiento, pero hay que recordar también que no únicamente depende del Ejecutivo y todo el impulso que pueda dar nuestro presidente y nuestro vicepresidente. es el órgano judicial, el ministerio público, la policía boliviana, quienes exhortamos que se realice rápido las investigaciones, que concluya con resultados, entiendo que hay un juicio abierto en Cochabamba contra varios integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala. En Santa Cruz no vemos avances en los procesos iniciados. Esta cumbre que acabo de referir contra la discriminación y el racismo programa para octubre seguramente va a generar lineamientos para avanzar en el cumplimiento de esta recomendación y evitar el principio de no repetición que vuelvan a suceder hechos de racismo y discriminación como los que sucedieron y hechos vandálicos, hechos para militares, para estatales que también se presentaron en el momento de las masacres a Cabe y Sencata antes y coetáneamente a ellas porque es necesario no solo cumplir con las recomendaciones de la GIE sino además es necesario responder al pueblo boliviano en esa materia. Usted lo puntualizaba hay temas en los que se está avanzando lentamente. El tema de la justicia dice el ministro los operadores de justicia están colaborando de manera eficiente porque parecería que no le digo desde una perspectiva muy mía pero ante la opinión pública ante la gente que demanda justicia parecería que la justicia está muy lenta muy a paso cancino para avanzar en procesos que tienen que ver precisamente con involucrados en las investigaciones. Le pongo un ejemplo el caso de Luis Fernando Camacho gobernador de Santa Cruz tenía que haberse citado para que haga sus declaraciones se lo hizo al padre pero no se lo hizo a Luis Fernando Camacho hasta el día de hoy. es un problema de la justicia de los operadores que se puede hacer en este tema viceministro para acelerar las cosas desde el ministerio de justicia. Yo creo que uno de los una de las claves de esa respuesta está en la coincidencia en la recomendación de la GIEI y la recomendación que emitía el doctor García Zayán en ocasión de su visita oficial al país. Independencia judicial implica carrera decía él implica y la GIEI también lo ratificaba no puede haber jueces provisorios transitorios hay que trabajar estructuralmente en que los más de 1.100 jueces que tiene Bolivia sean de carrera tengan estabilidad y lo mismo los fiscales y con esa estabilidad y con esa carrera puedan ellos garantizar una independencia pronta célebre independiente mientras no haya eso lamentablemente los jueces transitorios o como quieran llamárselo van a siempre recibir influencias políticas económicas y de otro tipo y eso hace ver mal a nuestra justicia entiendo yo que en la pregunta concreta que haces además nuevamente reitero mi exhortación el ministerio público y el órgano judicial tienen la respuesta las normas están ahí un proceso penal no puede demorar más de tres años un proceso penal no puede en su etapa preparatoria durar más de seis meses pero cuánto tiempo están durando los procesos tú pusiste un ejemplo cuánto tiempo se ha presentado la denuncia contra el señor Camacho y otros y qué resultado tenemos hasta ahora ni siquiera una declaración menos una imputación formal qué está pasando con el ministerio público qué está pasando con lo judicial yo creo que estructuralmente la respuesta está en dotar de mayor independencia a los jueces y fiscales y para ello se requiere carrera carrera judicial mecanismos de carrera de ingreso a la carrera judicial y a la carrera fiscal y por otro lado en lo específico nosotros vamos a emplear estos dos mecanismos que se han creado de seguimiento el internacional con la CIDH y el nacional a través del ministerio de justicia para ir enviando notas enviando exhortaciones enviando combinatorias todo lo que esté en el marco de nuestras competencias para que avancen esos procesos y así se puedan cumplir todas las recomendaciones no solamente la GIEI hay varios organismos de derechos humanos que también han hecho recomendaciones similares el doctor García Sayán el comité contra la tortura el comité de los derechos políticos económicos y sociales etcétera Viceministro son esto te va tan complicado la verdad porque vamos escuchando por ejemplo voces de las víctimas que buscan ampliar el diálogo vamos escuchando también las recomendaciones de instancias internacionales por ejemplo hace no mucho teníamos una entrevista con el ex secretario de la CIDH Paulo Abrao que se encontraba muy preocupado que él después de retornar de tres años al país encuentre en medios de comunicación encuentre voceros que continúen negando lo sucedido en 2019 o poniéndolo en tela de juicio poniendo entre preguntas si es que realmente existieron masacres o no en el país entonces se va complejizando la situación social en el país como entendemos que no solamente es el tema de la justicia que obviamente es un elemento fundamental para que se dictamine una sentencia para que existan esos avances desde el ministerio público que como usted lo menciona tiene sus propias complejidades pero ya en este otro tema de cómo vamos transformando socialmente esta realidad después de los tres años que han sucedido ¿cuál es su evaluación? ¿cuál es su criterio viceministro en torno a eso en torno a que sigan existiendo vocerías sigan existiendo espacios donde se busque negar lo que sucede en 2019 que muy poco favor le hacen a que realmente exista un principio de no repetición en el país si es tratar de negar lo indegable yo quiero destacar el trabajo del doctor Paulo Abrao quien ha estado en 2019 quien ha vivido en carne propia el sufrimiento de nuestros masacrados en Sacavis en Cata nuestros torturados nuestros perseguidos y gracias a él pues se ha podido nombrar este grupo de expertos independientes para que hagan la visita oficial y en el gobierno del presidente Luis Arce y posteriormente emitir el informe seguramente él ve con ojos muy técnicos y a la vez muy de acá porque él ha estado acá en Bolivia que no se están que no se están utilizando los términos adecuados cuando se refieren a estas masacres que se nos acaba y se encata especialmente por ciertos sectores de oposición líderes de oposición que quieren como decía al principio negar lo innegable es un informe internacional un informe de expertos independientes que ya ha definido lo que pasó en se acaba y se encata fueron masacres que hay perseguidos que hubieron perseguidos que hubieron torturados que hubieron heridos que hubieron muertos y que debe hacerse la reparación integral para todos ellos no se puede reitero negar lo innegable una de las recomendaciones que señala la GIEI es concluir los procesos que se han iniciado para dar con los responsables de la masaca que se acaba y se encata para dar con los responsables de los torturados de los perseguidos políticos del golpe de estado y en eso se está trabajando y vuelvo a soltar al ministerio público al orden judicial para avanzar tener acusaciones prontos juicios sentencias porque eso nos recomienda la GIEI ayer o antes de ayer el ministro Lima decía no creo que en algunos casos alcance dos años para poder cumplir las recomendaciones porque hay procesos que van a durar tres o más años que seguramente van a utilizar como lo está haciendo la señora Áñez por ejemplo en el proceso golpe de estado 2 todos los recursos que les franquea la ley para poder chicanear para poder demorar para poder hacer durar lo más posible una acción bien viceministro César Siler muchísimas gracias por acompañarnos esta noche gracias Iván gracias Camila gracias Pedro un gusto hasta cualquier momento bien Pedro Camila esta comisión que ha llegado entiendo ya en las últimas horas a nuestro país